13 con 43 minutos en la República del Paraguay. Vamos a hablar sobre esta historia, lo anunciamos al arranque de nuestro informativo que tiene que ver con aquellos que usan el amor para estafar. Donde no es cuidar, donde no es entregar amor, sino que más que nada uno busca un bien económico, engañar a través de las redes sociales, fingir a alguien que no es. Bueno, esta es la historia de Teo, quien está con nosotros en contacto a través de Zoom. Ya la saludamos, que ella nos cuente su historia. Teo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, sí. ¿Dónde le tenemos a Teo? Ahí está, acá está. Ahora sí te veo. Teo, contanos la historia. María, vimos tu publicación, hay una denuncia oficial al respecto. ¿Cómo comienza y cómo te estafó este hombre? Y la verdad es que nosotros nos habíamos conocido en mayo de este año, la quincena de mayo más o menos. Él me escribió por Instagram, empezamos a escribir. Luego él quedó en venir a visitarme a mi ciudad. Y bueno, yo le acepté que él venga, viene a visitarme, pasa el tiempo conmigo. Luego él vuelve a Ciudad del Este y desde ahí comenzó más o menos, empezó el romance, ¿verdad? Porque cuando él, él ya me hablaba anteriormente de su vida, antes de conocernos personalmente, me contaba, ¿verdad?, que él era dueño de transportadora TS y que tenía hangares de aviones, que era dueño de una mina de oro, que su papá, que su padrastro estaba en el Chaco y su mamá se había casado en Suiza. Yo, la verdad, nunca le vi a su familia, no puedo opinar respecto a eso, ¿verdad? Pero, bueno, me decía que tenía una casa en el country que era de mil metros cuadrados con, tipo, dos chicas trabajando, jardineros. Bueno, hasta que en el interín que nos estábamos conociendo, quedamos en que yo me iba a visitar, ¿verdad? Entonces, yo me voy hasta Ciudad del Este, o sea, en esa área sería en el country y estaba en la zona comercial, ¿verdad? Yo llegué a la casa, recuerdo muy bien que dije, no puede ser porque él dijo así y así. Y, bueno, llegué a la casa, la casa era todo lo opuesto a lo que él venía diciendo, ¿verdad? Entonces, yo no hice caso, hice caso omiso a eso y comenzábamos a salir. Al principio, como dije, él pagaba todas las salidas. Luego comenzaba a pagar yo o me pedía favores. Bueno, ¿sabes qué? Quiero que me compres esto, que me pagues mi saldo, mi plan. Y yo, sin problema, ¿verdad? Porque la plata que yo estaba gastando en ese momento, él tenía que devolverme luego. Y comenzó así, ¿verdad? Y ahí me empezó a llamar la atención. Como que él me hacía muchas visitas. En San Juan, en una de esas visitas, yo había dejado mi mochila en su vehículo con mis documentos personales, que son mi tarjeta de crédito, de débito. Había dejado un 19 de junio, recuerdo muy bien, que él llegó a visitarme y dejé y me bajé a mi local a hacer algunas cosas. Y él se quedó con esos documentos adentro del vehículo. Y le tomó fotos a ambos lados. Y, bueno, que yo me iba a imaginar que a partir de quitarle fotos de ese momento, él empezó a usar mi tarjeta. Primero comenzó con los pagos en Classy Park. O sea, en realidad, yo le dije a la chica del banco, yo ya cancelé mi deuda, yo ya no debo nada. Porque tenía una deuda pendiente de 5 millones, ya había cancelado. Y quedé súper tranquila, porque yo ya no usaba mi tarjeta de crédito, solamente me manejaba con mi débito. Y luego de eso, como que nunca me fijé, tampoco el banco nunca me notificó nada. Ni siquiera, antes me llamaban constantemente, te o estás debiendo tanto. Y en estos últimos tiempos ya no me llamaban nada. Bueno, dije, yo estoy tranquila, porque no debo nada. Después de eso, que fue tipo en junio comenzó eso, ¿verdad? Salía con él hasta que mi hermana me dice, Teo, algo pasa acá, vamos a averiguarle a él. No te abras todavía de él, Pero no te mereces estar con una persona que vive diciendo algo que no es. Estaría muy bueno si decía la verdad, que sea una humilde persona, ¿verdad? Pero él alardeaba sus lujos con nosotros. Yo tengo autos, tengo millones de vehículos. Toda esa vida él decía que tenía, ¿verdad? Entonces, fue en junio que me voy a Ciudad del Este con mi hermana. Y me dice, mi hermana, yo quiero conocer su casa. Y perfecto, no hay ningún problema. Yo le dije que le iba a presentar la casa, ¿verdad? Le llevo a la casa, la supuesta casa que era de él. En realidad, ni siquiera sabemos si es de él o si es una casa alquilada. Y llegamos a la casa y estaba lloviendo. Y él sale a recibir a nosotros. Y me recuerdo bien que se estaban buscando todos ellos. Y él no tuvo la gentileza de decirle, pasen a mi casa. Sentátena. Entonces, mi hermana, a propósito, dice, ¿y puedo pasar a tu baño, por favor? ¿Puedo pasar a tu baño? Y pasa al baño. Ahora sí, sí pasa, ¿verdad? Y ahí se sentaron forzadamente a la mesa que tenía. Y empezaron a hablar. Y mi hermana, al salir de la casa, me dice, Teo, un gran mentiroso. Después, nos vamos a cenar en Capitán. Y agarra y él cuenta, ¿verdad? La historia. Él, cuando comenzó a hablar conmigo, él le conoció a... No le conoció a mi familia, precisamente, sino a mis primos, ¿verdad? Que yo le había presentado a mis primos como un amigo que no estábamos conociendo. Bueno, y él se fue yo luego ahí a contar una historia que no es. Y se contradijo a un Capitán cuando le dijo a mi hermana, Tengo esto y esto. Y mi papá está siempre en mi casa. Su papá supuestamente estaba en el Chaco siempre, ¿verdad? Y ahí mismo mi hermana agarra y le escribe a su vínculo cercano de Ciudad del Este, como que ella es compradora también de ahí. Tiene mucha gente conocida. Y ahí, esa noche, le empiezan a contar las cosas, ¿verdad? Que sí le conocen, que es un tipo súper garganta, que había hecho muchos casos de prácticamente salir con chicas y mentirles. Bueno, entonces, al día siguiente... ¿Cómo? No, no, perdón que te interrumpa. Más que nada, tenemos el contexto. Fue una cuestión de tiempo en televisión. ¿Hay una denuncia concreta contra este hombre, ante la Fiscalía, ante la Justicia y bajo qué cargo? Sí, hay una denuncia. La denuncia está para ser determinada a qué clase de delito sería, ¿verdad? No se determinó la denuncia qué delito es lo que él hizo, porque se le pueden determinar muchos delitos. Y hay una denuncia de por medio que está todo detallado ahí. ¿Dónde hiciste la denuncia? Yo hice la denuncia acá en la Fiscalía de San Juan, en Pomuseno. ¿Hay un caso, hay un fiscal o una fiscala que está atendiendo el caso? Sí, hay un fiscal que está atendiendo el caso, exactamente. ¿Qué sabes de él ahora? ¿Qué? Y la verdad que ahora mismo él está intentando negociar conmigo para devolverme el dinero y los daños. ¿Qué hizo, verdad? Como te dije, verdad, lo que él hizo, hizo algo súper feo. Nomás me iba a imaginar que... O sea, que se pone en contacto contigo. No, él no se puso en ningún momento en contacto conmigo. Él a mí no me llamó, él no me escribió. Cuando yo le publiqué en mis redes y la robé, él vio y ni siquiera me escribió, pero sí su amigo me llamó y me llamaron dos personas más que querían ayudarle a él, ¿verdad? Entonces, yo le dije que se pongan en contacto con mi abogado y por medio de mi abogado nos estamos comunicando. Y ahora, pese a que él dice que te va a devolver este dinero, ¿vos decidís seguir adelante con la denuncia? Podemos hacer un arreglo amistoso. Eso sí, depende ya de lo que diga mi abogado. Yo dependo específicamente de eso nomás ya. ¿Cuánto en total fue lo que terminó usando? ¿Cuánto dinero te sacó? Bueno, 28 millones en mi tarjeta de crédito y en mi tarjeta de débito van por los 3 millones y medio, casi 4. ¿Él tuvo acceso a tu PIM? No, la tarjeta de débito, cuando vas a meter en cualquier aplicación, vos le pones los números completos, la fecha de vencimiento, el titular y los tres últimos números de atrás de la tarjeta. O sea, vinculó tu tarjeta a varias aplicaciones. En varias aplicaciones, así mismo. ¿Esto en cuántos días de relación pasó, Teo? Bueno, y yo comencé mi relación con él en junio y en junio, perdón, en mayo y en junio yo ya me abrí de él. Y bueno, desde junio que yo no hablo con él porque ni siquiera un chaoteo ni nada, yo simplemente me di cuenta de la clase de persona que es y me abrí. Ni siquiera nunca le escribí ningún mensaje a decirle, ¿sabes qué tal cosa? No. Luego de eso, ahí empezó a usar mi tarjeta y como que regional se mudó a Sudamérica, tardó mucho en darme mi PIN para que yo pueda acceder desde la web. Entonces, hace poco empiezo a acceder y le digo a la chica, mena, yo no puedo, no puede ser que yo esté viendo tanto. Y así fue, ¿entendés? Yo no tenía ningún contacto por medio de las averiguaciones de qué hice el día lunes. Llamé al Hotel Vicini y me dijeron que él era el que estaba usando mis tarjetas. Me di cuenta, porque de hecho que sí me vino en mente qué podría ser él, porque ya me di cuenta la clase de persona que es. ¿Cuál es su nombre real? ¿Coincide con el que él te había dado? Sí, eso sí coincide. No, primero me decía que era Isaías Albert Isaías. Eso era los primeros tiempos que siempre me dijo que se llamaba así. Luego, una vez de eso, me muestra un credencial que él tenía y decía Isaías Maximiliano Matos Gómez. Ese es su nombre real. Entonces, ahí yo me di cuenta. Sí. Sí. Bueno, si nos escucha Maximiliano, con gusto acá también la producción, lo vamos a escuchar a él, su versión en su réplica. Si tenés el número de contacto de él, pasarle a la producción, vamos a llamarle y vamos a escuchar su versión. Esta es la tuya, ya hay una denuncia al respecto en la fiscalía, hay un proceso penal abierto y si él quiere dar su versión, qué fue lo que pasó en esta relación y del por qué el tema de la denuncia de los más de 30 millones de guaraníes que habría usado sin ningún tipo de permiso. Bueno, con gusto también lo vamos a escuchar, a ver qué dice al respecto. Sí, súper. Sí, porque contigo no habla. No, conmigo él no tiene ningún contacto. De hecho que me dijeron muchas personas que intentaron comunicarse con él y que el número no estaba dando. O sea, le llaman y probablemente bloqueó su número de teléfono. Ya. Bueno, Teo, que esto sirva también de experiencia y de ejemplo para las más, tanto hombres como mujeres, porque hay hombres estafadores que usan el amor como una plataforma de llegar a dinero fácil, como también hay hombres, hombres y mujeres. Acá hablamos de doble estafa, a ver si es que es real, la estafa emocional por una parte y la estafa económica, ¿verdad? Porque finalmente ella dice que se alzó con esta suma, bueno, utilizando su tarjeta. Y me imagino que también va a ser una lección para vos, Teo, después de lo que te pasó. Sí, así mismo. Es una lección que ya es de por vida. Bueno, Teo, muchísimas gracias. Queríamos conocer tu historia, la habíamos leído en redes sociales, por eso contactamos contigo y, bueno, finalmente veremos qué determina la Fiscalía bajo qué tipos penales finalmente investiga a este hombre. ¿Él sigue viviendo en Ciudad del Este? Sí, él estaba en Ciudad del Este. Él sigue viviendo ahí. La verdad que no sabría decirte dónde porque hasta en eso mintió. Bueno, cualquier cosa, al joven, lo queremos escuchar acá, si quiere hablar, está el teléfono. Le pedimos que se quiera ir escuchando. Ah, no sé si se puede eso. Teodora, estamos en contacto con Maxi, ¿verdad? Sí, Maximiliano. ¿Me escuchás, Maximiliano? Sí, buenas. Maximiliano, justamente queríamos tener tu versión. Está del otro lado, Teo. Ante esta acusación bastante grave de haber utilizado una relación amorosa con ella y finalmente según la denuncia de haber sustraído de su cuenta casi 30 millones de guaraníes. ¿Qué tenés que contar al respecto, Maximiliano? ¿No? Hola. Hola. ¿Maximiliano? No, se cortó. Cortó. Bueno, no tuvo una respuesta, entonces para explicarle a... Pero le contaste... Ana, ¿le contaste para qué le llamamos? ¿O...? Sí. No, sabía que iba a tener que... O sea, aceptó la llamada, sabía en qué contexto. Pregunto nomás por lo siguiente. Y sabía que la otra persona estaba del otro lado. Claro. Pregunto nomás porque si por ahí se cortó la llamada o él simplemente no quiere hablar sobre lo que pasó. Evidentemente no quiere hablar, no va a tener una respuesta todavía concreta o por lo menos seguramente va a buscar algún tipo de asesoría legal antes de dar algún tipo de respuesta. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta versión, la de Teodora. Sí. La denunciante. La denunciante. Bueno. Bueno. Gracias, Teo, muy amable. Dale, dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Podemos, Ana, última vez intentar nuevamente darle derecho a réplica al joven mientras acá charlamos? Sí, incluso porque si de por ahí Ana ya le puso en contexto lo que íbamos a hablar y él aceptó. ¿Por qué de repente se corta la llamada, me pregunto? Tal vez no tenga todavía una coartada suficientemente fuerte. No, pero aceptó pues hablar. Ah, estaba con el abogado y te dijo Ana. Sí, aceptó pues hablar. Por eso digo que puede ser que se cortó la llamada o tenemos que ver. Sí, lo voy a decir a escuchar. Si escuchamos la denuncia como corresponde le damos el derecho a réplica también. Por ahí tiene él una historia que sustente su versión. ¿verdad? Porque en eso finalmente consiste. Él está siendo denunciado acusado por ella de haberle sustraído dinero de su tarjeta. Claro, y como decías, Carlos, esto sirva de ejemplo para otras parejas que están comenzando una relación y cómo tienes acceso tan íntimo a tus tarjetas de crédito, a tus tarjetas de débito. Conveigamos, no solamente hombres, hay mujeres estafadoras, hombres, ambos sexos. Tampoco estematicemos a nadie ni un género en específico. Obvio, ahí veamos casos. Hay hombres estafadores que se aprovechan de mujeres sensibles que de repente llegan a una situación sentimental, sensible, vulnerable y se aprovecha y se aprovecha esa situación. Y también viceversa. Ocurra también. Lo importante es que lleguen a un acuerdo y que pueda devolverle el dinero. Ella dice que está abierta. Es lo que respondió cuando le consultaba si es que ella va a acceder a que él le devuelva el dinero para no seguir con la denuncia y que podría conversar es lo que ella explica. Pero por lo visto él todavía no se pone en contacto con ella sino que a través de conocido nomás le están diciendo que pueden arreglar el asunto. Claro, porque hay que decir también que una denuncia por estafa en nuestro país es bastante tediosa cuando se trata de un tema económico no es directamente que vas a la cárcel sino que llegas a un acuerdo y empiezas a firmar promesas, pares y a partir de allí se trata de subsanar Es que los jueces no inicialmente van a proponer esa conciliación. En primer lugar es una acción penal privada. Sí, señor. Segundo, yo no voy a preso por estafa. Exactamente. Ya uno no va a la cárcel pero si es una cuestión montón de antecedentes o por deuda en realidad buscando si el lado de estafa sí hay una carga penal pero por deuda por deberle a alguien entonces hay que buscar para sustentar la estafa ya no atiende ¿no? No, ya no atiende Bueno, ok igual estamos abiertos cuando quiera comunicarse con nosotros incluso si está está el teléfono de producción de su teléfono Le escribieron un whatsapp incluso ¿verdad? La gente del estel del país también Ah, nos va a avisar perfecto, genial estamos abiertos a escuchar también a Maxi Biliano ya venimos Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!